La mesa redonda Bueno, igual queréis hablar primero entre vosotros y luego empezamos con la ronda de preguntas que puedan tener Yo tengo una pregunta Sí No, 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 me gustó mucho su proposición pero pienso que falta algo y que me parece muy importante es el derecho a la salud porque la consecuencia para el sector de la edificación es calidad de aire, calidad de agua, calidad de procesos y cosas así y hace ahora más de 10 años que la Organización Mundial de la Salud produjo un manifesto sobre el derecho a la calidad del aire, por ejemplo y este año el presidente de Europa que nadie conoce también en febrero hizo un manifesto sobre el derecho a, digamos, edificios de calidad y entonces, pero es, a mí me parece algo, el derecho a la salud es algo muy importante para los no ciudadanos, pero no sé cómo decirle personal de la ciudad ¿Cuál es el punto en España? Bien, estoy totalmente, vamos, de acuerdo yo intentaba poner en relación el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda con otros derechos y hemos citado algunos de ellos igual destacaba a los que llaman más la atención las libertades o el derecho a la educación o el derecho incluso a la libertad religiosa pero sí tienes toda la razón al decir que el derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales que debe de cumplirse a través del acceso a la vivienda y de hecho nuestra Constitución le pone dos calificativos vivienda digna y adecuada y, si no recuerdo mal, se ha trabajado en el intento de definir concretamente qué significa eso de vivienda digna y adecuada es decir, eso se ha traducido en un código normativo que conocen ellos mucho mejor que nosotros el código de edificación, normativa de habitabilidad, etcétera, etcétera los constitucionalistas, siendo más allá, nos hemos basado mucho en Francia en Francia hay sentencias del Consejo Constitucional donde se define concretamente qué se entiende por vivienda ellos hablan de vivienda decente entonces el constitucional nos ha ayudado a puntualizar y en esa puntualización aparece el derecho a la salud a la salud desde el punto de vista psicológico de la persona y también desde el punto de vista físico con lo cual, desde luego, en España hay todo un recorrido de intentar vincular ese derecho a la vivienda desde el ámbito más constitucional a ese desarrollo normativo que se da a través de normativas técnicas que conocen más quizás los arquitectos o las personas que trabajan sobre ese ámbito pero desde luego hay un ámbito muy claro y de hecho, bueno, nos basamos en Francia Portugal también ha hecho esa evolución pero en España todavía quizás en eso del acceso a la vivienda estamos un poco lejos no tenemos ni la trayectoria que tiene Francia de 40 y 50 años creando vivienda pública y otro tipo de actuaciones y por lo tanto vamos poco a poco pero bueno, yo creo que es un elemento fundamental a trabajar Yo puedo hacer una pregunta también me ha puesto a los dos tanto y esto con total ignorancia más que nada habéis hablado de normativas técnicas y de cuestiones muy técnicas que a mí se me escapan que me parecen muy interesantes Entonces, yo sí que pensaba en el papel que le toca a la administración primero utilizando esos mecanismos que se utilizan en casi todos los ámbitos sobre todo también en los derechos prestacionales en el acceso a la vivienda lo que comentaba Servando del palo y la zanahoria respecto a los agentes que intervienen en el proceso constructivo pero yo me pregunto un poco por el papel de los ciudadanos es decir, no necesitamos los ciudadanos también una especie de, vamos a decir, educación para que una vez que nos han dado esa vivienda perfecta o de alta calidad desde el punto de vista de la eficiencia energética pues a ver, utilizarla porque al final yo me veo en una vivienda donde existen una serie de rendimientos que para vosotros están medidos y son ideales pero el usuario al final, ¿cómo está esa situación en Francia o en España? ¿Cómo nos vemos los ciudadanos? Bueno, el dato objetivo primero y después la opinión el dato objetivo es que a igualdad de todos en cuanto a calidad constructiva el consumo de una vivienda varía de 1 a 4 en función del uso es decir, el responsable final es el usuario y efectivamente la educación al usuario es fundamental hoy los programas yo he apuntado varias cosas que Francia ha comentado y creo que son interesantes la aceptabilidad del usuario no hay proyecto de investigación en rehabilitación que yo conozca que no tiene un estudio sociológico detrás eso actualmente está sucediendo con los proyectos en los que yo estoy involucrado entonces esa es la clave pero otra cosa que ha comentado Francis quiero añadir es que llega un momento en que el usuario cambia el chip de verdad es decir es cuando el usuario se da cuenta de que de que su intervención y las medidas digamos que le están que le están introduciendo en su edificio realmente hace mejorar el consumo energético hay algo que quizás conozcan conozcan mucho y son los los elementos portátiles que de manera instantánea te miden el consumo el consumo de energía del edificio yo cuando los vi por primera vez pues pensé que no servían absolutamente para nada porque esto lo lleva el ama de casa metido en el bolsillo y y en cada momento te dice lo que estás consumiendo con una clase de 15 minutos digamos empieza a ponerse nerviosa aquí no nos ponemos nerviosos hasta que no vemos lo que nos cuesta pero cuando cuando tú ves que estás consumiendo 50 y hace nada consumías 20 ya estás mirando donde están los 30 que supuestamente estás consumiendo de más porque no te están permitiendo hacer nada más otro dato importante son los estudios comparativos creo que en los estudios digamos que se están haciendo es fundamental que tú sepas cómo estás en relación con tu vecino y eso no sé exactamente qué mecanismo psicológico es el que actúa pero la realidad es que funciona también muy bien de forma que coincido plenamente con con tu apreciación el dato objetivo es que los estudios que yo conozco ponen de manifiesto desviaciones de 1 a 4 en función sólo del usuario las ventanas las set points las temperaturas de consignas altas que suponen apertura de ventana en invierno en fin técnicas increíbles totalmente de acuerdo un elemento que me me olvide a nivel de evolución en Francia por ejemplo del objetivo de 50 hay que decir que en Francia lo que hicimos siempre es que hay la normativa y luego hay lo que llamamos labeles labela es decir que se da una distinción si se supera digamos la la normativa y hubo un label muy popular que es el label BBC que significa edificio de bajo consumo y el más interesante de todo es que este label definía porque siempre la estrategia es decir que hay un label cual define la nueva normativa si quieren es decir que se pone a funcionar antes que salga y ese label fue absolutamente popular es decir que el año pasado más de 80% de los permisos de construcción como dices permisos de construcción es decir permisos de construcción se han dado en Francia con label de bajo consumo y eso es totalmente distinto de lo que conocíamos antes de Francia saben que somos muy jacobins es decir que todo viene de encima y hay realmente una toma de conciencia es decir que es totalmente al revés es decir que es un proceso bottom up porque la gente ahora quiere un edificio sano pero con alta eficiencia entonces responde un poco a la problemática también lo que dijo observando es que en mi opinión no se puede hablar de renovación de rehabilitación sin un estudio con digamos la persona que está ocupando los edificios eso porque si no será un fracaso total y es algo que se puede medir hay ejemplos de esto pero a nivel técnico no soy totalmente de acuerdo es decir que la solución tiene que funcionar cualquiera que sea la persona que vive dentro el sistema de formación viene pero es adicional es decir es la responsabilidad también de los ingenieros de los investigadores de desarrollar soluciones en francés se dice robusta no sé como robusta se puede decir en castellano es decir que para minimizar también el impacto del uso y eso es algo muy importante también yo quería llamar la atención sobre que algunas veces el usuario se ve confundido por la normativa y sus contradicciones por ejemplo en el caso de España la normativa de ahorro energético y la normativa de salubridad de ventilación pues no están coordinadas quiere decirse que si se aplica a la normativa de ventilación no hay manera de conseguir unos niveles de ahorro energético sensatos o sea o sea que el impacto de la ventilación que impone el código echa por tierra todo intento de ahorrar energía por medios de aislamientos etcétera que pasa que el usuario cierra las rendijas que le han puesto para su beneficio de salubridad entonces lo primero que se tiene que pedir es una coherencia y una coordinación entre los diseñadores de esa normativa la pregunta es totalmente pertinente la normativa de calidad de aire la HS3 no se va a actualizar al mismo tiempo que se cambia la de energía lo que si es cierto es que la contradicción que comenta existe pero no tiene por qué existir quiero decir es un problema en este caso de desconexión absoluta entonces esto no vuelve a suceder porque ahora ya sabemos cómo va a ser la nueva normativa de calidad de aire que es prestacional es garantizar unos niveles de digamos de calidad ambiental durante un cierto número de horas al año y evitar digamos puntas eso hasta ahora el fallo es que la normativa HS3 es muy primaria para mi gusto es hago usted estas cinco cosas la pregunta es cuándo porque yo me pregunto que para qué tenemos que tener una renovación ahora cuando el edificio está vacío no hay nadie hay que tener calidad de aire para evitar condensaciones y no es lo mismo que se utilice un baño o se utilice el salón o entonces digamos todo todo estaba un poco un poco confuso yo no sé si de manera voluntaria pero digamos el el avance tecnológico le quita fuerza a ese planteamiento y y y apoya digamos su su pregunta el quien quien requiere calidad de aire no es el edificio sino las personas que viven en él de forma que lo que hace falta es saber quiénes son dónde están y qué es lo que quieren y pero quiénes son y dónde están y qué es lo que quieren ya se puede saber porque un control de presencia vale no sé en Francia valdrá no sé qué aquí vale 50 euros de forma que saber si hay gente o no es muy simple y saber cuánta gente hay aquí es muy simple porque sólo hay que medir en retorno la el el CO2 de forma que ahora la normativa de calidad de aire ya no hay justificación para que se haga como se ha hecho en el en el pasado y no sé cuándo se cambia se cambia con la de salubridad no sé cuál es el periodo de renovación no coincide con energía porque energía se renueva cada cinco años por por la directiva lo que comentaba Rufino que he comentado en la presentación de del elefante de la de la Unión Europea que realmente digamos saca directivas que arrastran a su paso todo lo que cogen en este caso la directiva de energía se cambia ahora y se actualiza y se va a seguir actualizando con la hoja de ruta que le he comentado sencillamente porque está escrito que tiene que ser así la insalubridad lleva lleva otro ritmo pero su pregunta es totalmente coherente la clave es que cuando la gente no entiende lo que pasa pues es proclive a no hacer caso entonces el objetivo de mi presentación esta mañana ha sido que ustedes entiendan lo que hay detrás que ustedes entiendan que esto no es un capricho y que las decisiones no se toman una tarde tomando copa que también digamos puede ayudar pero pero el tema el tema de salubridad y energía es totalmente cierto no tiene por qué ser no pasa en ningún lado se ha mencionado Portugal efectivamente Portugal tiene una normativa coherente en energía y calidad de aire es la misma energía y calidad de aire van de la mano en Portugal y bueno en Francia pues pasa algo parecido es un caso general porque el problema es que en la mayoría de los países europeos y Estados Unidos es lo mismo en China también es que tenemos un desfase ¿se dice desfase? Sí entre las normativas energéticas para los edificios y las normativas de ventilación casi todas las normativas digamos energéticas ahora son de eficiencia global y las normativas de ventilación no conozco el caso particular de España pero la mayoría de ellas son prescriptivas se imponen caudales y entonces hay un desfase total lo que tenemos que hacer y tratamos de hacerlo a nivel europeo de manera coordinada ahora pero vamos a ver si sale algo nunca se sabe es definir cuál podría ser digamos una una normativa basada sobre la eficiencia de la ventilación cómo definir la eficiencia de ventilación ventilación quiere decir que un sistema de ventilación tiene que ser capaz digamos de extraer a los contaminantes traer aire digamos sano y a un costo económico económico y también energético el más bajo posible y ahora la dificultad es de definir digamos los criterios que podríamos tomar para definir justamente esa eficiencia de la ventilación pero es una reflexión global y estoy totalmente de acuerdo que hay un desfase hoy entre dos tipos de reglamentación y tenemos que trabajar en esto por cierto gracias a ver si podrías abundar un poco en cuanto a los mecanismos de control no ya a nivel de proyectos sino ya con una obra ejecutada a ver si esa eficiencia energética prevista en proyectos se cumple en la realidad del edificio exactamente ahora que mecanismos hay de control de la aplicación de la normativa o cuáles se prevén para llegar a a esos porcentajes de clase A del futuro un poco bueno yo creo que uno de los aspectos fundamentales de digamos de de la cadena de elementos que intervienen yo eso está transferido está a nivel digamos de cada agencia de energía regional de forma que en el País Vasco tenéis el organismo con más tradición de España y de muchos países europeos en cuanto a seguimiento de instalaciones no hay nadie que en debajo de la energía hace hace por ejemplo mucho antes que Francia lo impusiera hacía ensayo de puertas soplantes obligatorios en las viviendas sociales o sea todas las viviendas sociales bueno todas es decir un porcentaje estadístico de las viviendas sociales tenían digamos como parte del certificado tenían el control digamos de esta inquilidad a través de puertas soplantes es algo totalmente transferido entonces lo único que puedo decir es que habla la nueva directiva habla de un porcentaje significativo y ahí está la trampa la trampa está en la semántica porque un porcentaje significativo es como lo que decíamos antes de edificio de energía casi nula estoy más o menos bien en fin o sea un porcentaje significativo tiene que decidir cada gobierno tiene que decidir qué significa exactamente a nivel europeo y dentro de España a nivel de los gobiernos autonómicos y mi apuesta es porque todo y cada uno de nosotros los que estamos en esta sala y vuestros amigos digamos presionemos para que ese porcentaje significativo sea realmente significativo en cualquier caso el español es miedoso digamos por no sé exactamente por qué pero te ponen un guardia civil de cartón en una autovía y allí vamos bajan las velocidades y se ponen a 80 no a 120 o sea basta con que corramos la voz de que tenemos un amigo que le ha ido una vez un inspector que parece que pasó cerca de la casa y miró para arriba y ya inmediatamente cambia el chip otros países lo hacen de otra manera solo un ejemplo y acabo en Bélgica lo hacen manu militari porque son las asociaciones de usuarios las que están encargadas de verificar el cumplimiento de lo que está escrito en los proyectos de forma que hay gente que se gana la vida sencillamente a nivel de abogados por ejemplo te doy una pista es claro claro aquí estamos todos en el mismo lado y aquí y hay que sacar de donde no haya las asociaciones de vecinos tienen organismos digamos de verificación y de manera particular y aquí se puede hacer me extrañaría que no se pudiera hacer verifican pero además las multas son automáticas porque hay un procedimiento y dice que se ha puesto una cosa y a ti te están diciendo que hay un consumo si no se ha puesto lo que te han dicho da otro consumo se restan y se dividen entre el consumo inicial eso significa un aumento del consumo digamos inicial por cada kilovatio hora que aumente ese consumo hay un penalti fijo de forma que dice te pasas siete siete por mil siete mil euros y ya se acabó la historia y se acabó digamos el fraude para mí es un fraude bueno hay digamos eso habría que ver quién es el culpable pero de luego hay que en todo es decir todos los que de alguna manera han tenido una responsabilidad en que no se haga como se dijo que se iba a hacer bueno tienen opción de rectificar pero si a ti te venden y te entregan finalmente el edificio en unas condiciones que no son las que han provocado digamos la certificación que efectivamente habrá que poner en algún lado habrá que poner en algún lado porque yo creo que deberá acabar siendo un argumento de venta pues la la clave es seguimiento de verificación casi nadie se cree en las cosas porque no ha habido que yo sepa ninguna inspección hasta ahora no ha habido ninguna inspección pero en el País Vasco tener oportunidad los que seáis de aquí porque porque lo que hace falta de entrenamiento lo que ha comentado por decir de formación esa es la clave o sea en España hay puertas soplantes en cuatro sitios tres de ellas de investigación y en la única puerta soplante que se utiliza para seguimiento de edificios están aquí en el País Vasco o sea que lo lo tenéis a huevo que decimos nosotros nos queda media hora o nos vamos a la playa si no yo tengo una preguntita para acá si por favor en Milus el barrio que se rehabilitó era un barrio de propiedad de la administración o era un barrio de propiedad privada y en ese caso quien promovió esa rehabilitación integral del barrio era totalmente mixto había digamos en Francia bueno de lo que yo aprendí hoy pienso que hay más lo que me llamamos hábitat social en Francia que en España aparentemente mucho más y en el caso de este barrio era mixto es decir no tengo ahora la cifra pero era total bueno había mixidad social si es totalmente entonces había un proyecto de rehabilitación del barrio y hubo lo que llamamos un PPP en francés es un un partenaria no sé como se dice privado público es decir que un convenio sí o sea que fue la propiedad la propiedad de la mitad pública mitad privada sí y hubo la creación de una sociedad mixta de capital mixto para realizar el proyecto y muy a menudo en Francia sucede así es decir que si es un proyecto grande se busca digamos una complementaridad entre bueno financiamiento privado y público y cuando toca la edificación muy a menudo lo que se hace es crear una sociedad mixta y únicamente para realizar este proyecto mixto digamos de inversión entonces son sistemas digamos de financiación que existen sí mi pregunta iba precisamente porque en España es prácticamente todo propiedad privada entonces era para ver de qué manera se pueden acometer este tipo de intervenciones que obviamente son mucho más interesantes porque al ser a nivel de barrio pues te permite pues introducir otro tipo de sistemas y como podría llevarse a cabo aquí que es prácticamente una situación bueno no 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 sé en lo que cuál es la solución pero lo que veo en Francia es que tratamos de actuar a dos niveles es un poco sanorilla y bastón no es decir que hay medidas digamos para ayudar a la inversión privada y también hay otro sistema que me parece más listo es buscar también el efecto del mercado y eso es lo que se buscaba con los certificados y no sé si se utilizan mucho en España porque yo no lo vi por ejemplo en la la publicidad para la venta de vivienda aquí en las oficinas no se pone en Francia es mandatorio es decir que hay que poner también la etiqueta energética de los edificios y entonces en pocos años se nota la diferencia es decir que hay realmente un mercado para un edificio de digamos de valor energético mejor entonces a nivel de rehabilitación es por eso que yo puse las dos cifras las cifras de digamos de ventas de viviendas en Francia y el objetivo de renovación y por casualidad es exactamente la misma es decir que podría ser pero eso es la responsabilidad del poder público imponer la rehabilitación cuando se vende y en mi opinión eso es algo que puede suceder en los años que vienen yo 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 tengo una sugerencia y es el uso de empresas de servicios energéticos no vamos eh si fondos hay muchísimos el problema es que los fondos no se activan es inversión entonces y además los fondos funcionan a pesar de digamos Francia ha comentado algo en rehabilitación que es la rehabilitación de ventanas y otra vez el EVE tiene el proyecto más exitoso de rehabilitación de ventanas de la historia de la humanidad. Yo creo que se sacó la publicidad y en dos meses creo que se agotó. Es decir, todo el presupuesto disponible para rehabilitación de ventanas se llevó a cabo. La clave, Francis, es que se cambian en un fin de semana. El problema es que yo estoy totalmente de acuerdo. Los números coinciden plenamente con lo que tú dices que hay un 10% de ventanas y que suponen un 13% del consumo, pues lo más que hace es reducir un 4 o un 5. Y esas cifras son contundentes. A favor está que hay un apoyo público directo y a favor también está que no necesita que nadie se vaya a ningún lado, porque la rehabilitación tiene lugar, digamos, con el usuario dentro. Entonces, yo creo que dejando aparte esos casos particulares, financiación sí hay. Lo que pasa, lo que no hay es gente con formación suficiente para llevar a cabo la rehabilitación integral. Y la única o una de las posibilidades que puede complementar lo que estamos hablando es que las empresas de servicios energéticos entren en el tema, porque a nivel no residencial sí están entrando. A nivel residencial es más complicado. Yo voy a dar, digamos, dos datos. Primero, el certificado energético andaluz obliga a la presencia del gestor energético. Es decir, a partir de una cierta potencia no puede ser que un edificio se quede tal cual, porque el edificio puede estar en condiciones óptimas. No sé cuál es la experiencia, por ejemplo, de la cobertura solar en el País Vasco. No es mucha la cobertura solar. Aquí creo que es el 30%, ¿no?, aproximadamente. Nosotros tenemos el 70%. Eso está bien, porque dura unos 15 días. Lo de la cobertura del 70%. En cuanto hay el más mínimo problema, el más mínimo problema es la instalación de energía solar. Nadie se hace cargo del tema. No se ponen de acuerdo ni para cambiar la alfombra de la entrada del bloque, pues ya para arreglar eso. Entonces, digamos, cada situación y cada sitio es diferente, pero para todas las situaciones hay respuestas, ¿no?, hay soluciones. Entonces, en el caso de, digamos, de la puesta en marcha de medidas de rehabilitación, yo creo que en terciario las empresas de servicio energético van a entrar, porque hay un dato que no hemos comentado y es que en España la certificación de edificios existentes no solamente es cuando se vende o se alquila. Es obligatoria a partir de una cierta potencia. Entonces, por ejemplo, nadie vende un hospital, vamos, o una cosa de esas, y no por eso va a dejar de certificarse y de obligarse, que esa es la clave, obligarse a su… a cometer, digamos, medidas de mejora. Entonces, la empresa energética, la empresa de servicio energético se están preparando para la entrada de la certificación obligatoria de edificios grandes consumidores, que son 400 kilovatios. Por encima de 400 kilovatios todos los edificios tendrán que certificar y muy probablemente, y eso depende de cada gobierno regional, y muy probablemente, en muchos casos, será obligatorio acometer esas medidas. Entonces, si es obligatorio, ahora hay que buscar quién sabe hacerlo y dónde está la financiación. Y las empresas de servicio energético, a mi juicio, pueden tener la clave. Quiero dar como dato adicional que lo que se le pide a los edificios existentes es justamente la cifra que ha dado Francis Alar. Es un ahorro del 50% respecto a la situación inicial. Es decir, todos los certificados de edificios existentes deberán incluir una relación de medidas de mejora que al menos supongan un ahorro del 50% en la energía primaria que consume el edificio en su situación inicial. Tomando esta cifra del 50% como objetivo de ahorro, yo quisiera llamar la atención sobre un dato. El 50% del consumo de un edificio está, o sea, o de la capacidad de ahorro de un edificio está en su geometría, no en sus materiales. El otro 50% son los materiales, es decir, los aislamientos, etc. O sea, la geometría del edificio es que no descubrimos nada nuevo. Esto es desde tiempos antiquísimos. El diseño del edificio, el primer esbozo en una servilleta, según sea bueno o malo geométricamente, eso está implicando el 50% del consumo potencial. Y esto en la normativa entiendo que se ha olvidado en todos los países, en España también. Antes la CDC 79 valoraba la compacidad del edificio con el llamado factor de forma que en ninguna normativa aparece ya. Y esto es uno de los primeros estadios de la creación de un edificio cuando el arquitecto hace sus monos en una servilleta. Y que lo haga bien o mal en este estadio son los gérmenes de la futura vida energética del edificio. No comprendo, no se me alcanza la razón por la cual todo esto se ha olvidado alegremente y es el 50%. O sea, que si se pretende ahorrar el 50%, empecemos a ahorrarlo desde los primeros monos del edificio. Porque ahí está una capacidad, bueno, no para la rehabilitación, claro, eso ya está hecho. Pero para los edificios de nueva creación, ahí está el 50%. Y eso no cuesta nada, no tiene costos. Es simplemente pensarlo un poquito los arquitectos y no hacer diseños alegres en climas extremos donde no van. Hemos hablado de esto antes un poquito, pero quizá merece la pena discutirlo públicamente. Aquí, una vez más, se cumple la dicha, la máxima de que hagas lo que hagas te coge el toro. Yo creo que, efectivamente, estoy 150% de acuerdo con lo que ha dicho. La clave es que el arquitecto es el responsable de su edificio. Y, por lo tanto, él es el que… Vamos a ver, las directivas y los requisitos mínimos en todos los países… España es una excepción, ¿eh? Los requisitos mínimos en todos los países son ahora 100% prestacionales. No piden ya nada, solamente un nivel. Un nivel, digamos, a ver, un nivel global y un nivel referido a la envuelta. Pero a la envuelta en su conjunto. De forma que, si efectivamente, el diseño del edificio arranca mal, es una hipoteca que tiene que compartir, digamos, el arquitecto y el cliente de alguna manera. Pero si arranca mal, si su compacidad es incorrecta, si su orientación no es la adecuada… A veces no hay grado de libertad. A veces tu compacidad viene fijada, tu orientación viene fijada y tú no puedes poner el edificio al revés. Pero muchas veces yo le invito a ustedes a que vayan a la calle Atahualpa número 15, que casualmente es donde vivo. Si van a la calle Atahualpa número 15 en Google y se echan para atrás, verán que hay una anomalía. La anomalía es que todos los edificios correspondientes a la calle donde vivo están orientados mirando a la calle. Son viviendas unifamiliares. Hay un edificio que está girado, que es el único que se ha enterado de por dónde sale el sol y por dónde se pone, por lo visto. Pero el resto le daba exactamente igual. Claro que todos esos edificios tienen sistemas de calefacción y refrigeración y mi casa no los tiene. De forma que, efectivamente, arranque usted bien y tiene todas las posibilidades para cumplir la directiva, para cumplir los requisitos sin problema. Hágalo mal y muchas veces no va a llegar. Es decir, si no hacen caso a lo que usted está diciendo, el riesgo es que no va a haber materiales a un coste razonable para poder cumplir los requisitos. 50 kilovatios de horómetro cuadrado es superior a la normativa alemana actual y empieza a ser un valor muy fuerte. Es decir, que como un edificio francés arranque con una compacidad inadecuada y una orientación inadecuada, los 50 kilovatios de horómetro cuadrado no los va a conseguir. Y, por lo tanto, es el propio límite el que va a hacer que den vuelta atrás. Porque es que no lo va a conseguir. O sea, les va a salir un aislamiento de aquí al Monte Urgul. Vamos, o sea que no. Un punto en este aspecto. Es una discusión que hemos tenido en Francia durante años. Y en la nueva normativa cambiamos totalmente de espalda. Porque lo que hicimos es que antes teníamos también el edificio de referencia. No tenemos más. ¿Por qué? Solamente porque había dos, son dos razones. Primero, es que se copiaba el edificio de referencia. Es decir, que es totalmente loco. Pero sí. Es decir, que la gente buscaba, digamos, soluciones técnicas del edificio de referencia para ponerlo en su proyecto. Entonces, nos olvidamos de eso. Y lo que pusimos es que hay un escalón intermediario en la nueva normativa. Es decir, que se evalúa primero la eficiencia, digamos, del edificio pasivo. Primero. Y si no pasa, no pasa. Es imposible que pase si no hay este primer requisito. Y luego se hace una evaluación global de eficiencia energética. Incluyendo todos los sistemas de ventilación, de calefacción, de enfriamiento, si se necesita. Es decir, que es exactamente, digamos, para contestar a su pregunta. Es decir, que lo que buscamos es una evaluación, digamos, del diseño, del diseño pasivo. Es decir, la integración del edificio a su ambiente, digamos, a su clima. Y entonces, es un paso nuevo para nosotros. Yo mi queja es que la normativa no lo promueva desde el principio, sino que uno se encuentre con la sorpresa al final. Al final uno se encuentra con que no cumple después de haber hecho, por lo menos en España, después de haber hecho un proceso laborioso donde el arquitecto ha hecho sus diseños alegremente. Y solamente al final, porque normalmente el arquitecto no está interesado en esto, salvo a unos pocos, que llama al consulting para que le resuelvan las castañas del fuego y no sale la cosa. Y la normativa no promueve, no da indicios de que esto es importante. La antigua normativa española, la NBC79, sí lo hacía. Y el arquitecto sabía que desde el primer momento tenía que mirar la compacidad de una forma primitiva, pero ahí estaba. Pero ahora se ha olvidado esto, en aras de una creatividad así, entre comillas, absurda, donde se encuentra uno de las formas más extrañas en los sitios más inadecuados. Y entonces, al final se encuentra con la sorpresa de que no le cumple y otra vez vuelta para atrás. No tiene una labor educativa la normativa en este sentido. Entonces, voy a contestar a nivel de normativa española que no conozco. Lo que puedo decir es que con edificios de alta eficiencia energética, el diseño, digamos, secuencial, es decir, que el arquitecto que hace un diseño bueno y luego que busca a alguien que sea capaz de construir y luego, bueno, se piensa que hay personas adentro, entonces se necesita. Eso se acabó. Es imposible, es imposible realizar rehabilitación de alta eficiencia o edificios, digamos, de consumo casi nulo con este tipo de forma de trabajar. Lo que se necesita realmente son equipos de diseño. Si no, es totalmente imposible. Hay que olvidarlo de una vez. Entonces, te dejo contestar a nivel de la normativa, pero… Has dicho exactamente lo que yo iba a decir. Exactamente. No es puerta atrás y ya es demasiado tarde y ya lo he hecho mal. Porque eso te vale escasamente para el 2011. O sea, todavía es posible que un arquitecto diseñe un edificio y supuestamente el estudio de ingeniería le arregle esa hipoteca que el arquitecto le coloca por falta de, bueno, de interés. Eso puede durar tres o cuatro años, igual que tienen que cambiar muchísimas cosas. Ahora mismo alguien hace un edificio y no le sale bien. Inmediatamente reacciona y dice voy a aislar más y le sale un poquito mejor. Inmediatamente dice no me sale, voy a seguir aislando más. Ahora tenemos, es decir, el número de temas que hay que tocar para mejorar la eficiencia energética de un edificio y el orden en el cual se tienen que tocar cambia completamente. Cambia completamente porque va a ser imposible obtener edificios, como has dicho tú, de energía casi nula, pero ni siquiera el código 2015. Con el código 2015 empieza a aparecer ventilación doble flujo, empieza a aparecer estanquidad, empieza a aparecer tratamiento de puentes térmicos, empiezan a aparecer cosas que si no se meten no llegas simplemente, no llegas a los niveles, digamos, que te van a impedir. Entonces, claro, la ingeniería y la arquitectura tienen que trabajar en paralelo. Esa es el resumen de la… O sea, no vale que el arquitecto haga lo que le dé la gana y no funciona vuelta atrás y vuelta atrás. Y entonces, es la formación, es la responsabilidad de la escuela y es la responsabilidad de los cursos y de los másteres que se están haciendo, es que cuando… Yo tengo hoy por la tarde, no voy a estar yo, pero hoy por la tarde tengo un examen del máster de eficiencia energética en edificio en Sevilla. Les voy a poner un bloque de una vivienda que está en Granada, zona climática C3. Tienen que buscarme tres soluciones de clase de eficiencia B y tres soluciones de clase de eficiencia A. Bueno, pues no se puede conseguir la clase de eficiencia A porque el bloque está mal orientado. La respuesta es no se puede. Vamos, se van a acordar la respuesta… Pueden llamar a Sevilla. No, pero un momento. Claro, y la jugada es por qué no se puede. Porque le doy un catálogo de medidas impresionante. Pueden usar geotermia, pueden usar lo que le dé la gana. En Granada no se puede usar geotermia, no importa que se use geotermia, no importa. No se puede. El diseño impide que ese edificio con el catálogo de medidas sea de clase A. Es un cambio radical. Se acabó el trabajo en serie. Esa es la conclusión. Perdona, simplemente insistir un poquito más. Yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura, conozco el cotarro. Eso está muy lejos de la realidad de cómo funciona la profesión. Lo sé. Muy lejos. Para cambiar ese asunto va a costar. Pero para eso hay profesores de arquitectura como tú, para empezar desde ahora. Bueno, en un francotirador hay cuatro gatos, pero la mayoría es el divismo, te quiero decir, y los diseños, entre comillas, geniales, que después hay que tratar de meterles con calzador las cosas. Eso es. Pero que están viciados desde el primer momento. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Sin más, ¿cieras? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? No sé si hay alguien más que me interesa preguntar algo, si no, pues lo dejamos aquí y nos podemos apuntar a las cuatro, yo creo que es para seguir con las sesiones de comunicación. Y antes de marcharnos, pues agradecer a los tres ponentes de la mañana su participación. Pero desgraciadamente no ha podido estar en todas las sesiones de comunicación. Conocemos también. Gracias.